¿Qué temporales azotan esta parte del país? Lluvia, viento, frío, nieve. Hacía mucho que no teníamos tanto frío, tanta nieve y tantos golpes de la naturaleza. Pese a todo, el turismo, la gente que trabaja con la nieve, con el turismo invernal, lo está pasando muy bien y eso es bueno. Por lo menos alguien que lo pase bien. Y la gente se aventura y se divierte con la nieve. Unos esquían, otros salen culopatín y otros hacen excursiones arriesgando muchas veces su vida. Aventuras, le llaman, y está bueno que lo hagan. Si son jóvenes, con ese espíritu aventurero que todos los jóvenes tienen, y es bueno que lo hagan. Pero cuando empiezan a involucrar a los demás, se habían perdido una excursión de esta, una aventura, subiendo el arco en Pegüeña. Bueno, hubo que salir a buscarlos. Toda una movida que le cuesta mucho dinero a la provincia, le cuesta dinero a la villa, le cuesta, la gente tiene que arriesgar muchas veces la vida por los aventureros que les gusta arriesgar la vida y no los censuros. Pero habría que ponerles algo que lo frene. Ustedes se van a hacer cargo de toda la movilidad y de todo el grupo y los viáticos de gente que los sale a buscar porque a ustedes les gusta la aventura y divertirse con el peligro. Porque si no, caemos siempre en la misma, que unos se divierten y son otros los que tienen que poner el pellejo para salir a buscar la provincia, los dineros, y vos los impuestos. Habría que cambiar un poco y ponerle una pena, o ellos que levantan la barrera cuando dicen no pasar, levantan la barrera y se mandan. Total, siempre va a haber alguno de vialidad o alguien que salga a buscarlo arriesgando su propia vida por la imprudencia que ellos cometieron. Imprudencia o este afán de aventura, ¿no? Que muchos la tienen. Está bueno que se diviertan, pero no está bueno que los demás se involucren tanto por ellos como lo hacen y muchas veces se jueguen la vida. De ellos que no están en la aventura o en la pavada o en lo que vos quieras llamarle. Así que no perjudicaron a los demás, divertite, hace lo que quiera, pero habría que hacer algo para ponerle freno a tanta imprudencia que cometen. Dirán gracias. ¿Sí? O lo tomarán como parte del cañadón o del faldeo que les permitió resbalarse hasta el fondo del peñasco, frenar contra un ire y después salir con la 4x4 nuevamente buscando huella. Porque muchas veces la gente es desagradecida y se creen que todo forma parte de ese combo. Usted sabe que la gratitud es la madre de todos los sentimientos. En general, la gente se veda la palabra gracias. Gracias, una sola palabra que abre tranqueras de un camino al infinito. ¿Cuántas veces usted ha dicho gracias? ¿Cuántas veces se olvida de decir gracias? ¿Cuántas veces el que está a tu lado te dice de decirle gracias? Porque vos te olvidaste de decir gracias. No sé entonces si es tan importante porque muchas veces la tenemos verada. Gracias a mis padres, gracias a mi mujer, gracias a mis hijos, gracias a mis hermanos, gracias a mis amigos, hasta gracias a mis enemigos que me marcan muchas veces el camino por donde no debo transitar. Gracias a los de guardapolvo blanco, con espíritu solidario. Pero el gracias de hoy es para los de cara curtida, los de alpargatas, los de las manos callosas y duras, los de la piel reseca, los de los ojos negros y mansos, los del silencio largo, los del olor e intemperie y a humo, los de la barba incipiente y rala, como sus sueños, los del pelo tordillo, los que se mimetizan entre la jarilla, el coirón o el miranto, los que se hacen quila, pero fueron coligües, los que se pierden en el paisaje porque son paisaje mismo. ¿Cuánto aprendí de ellos? Hay cosas que no se leen en los libros porque no se escriben, pero ellos son enciclopedias vivas que comenzaron su prólogo cuando su madre tomada de la faja de su marido colgada en un tirante del rancho hacía fuerza para parir entre vapores de una tina con jarilla. con la ayuda de la matrona o la meica el prólogo escrito por un terceto que pujaba solidariamente con mucha fe y amor. la meica, la partera, la madre y el niño que quería salir. Hay vidas que no se cuentan y vidas que no se escriben en los libros. Comienzan en el patio barrido con escobas de pichana en la unión del barro para pegar adobes y se proyecta hasta la fusión del horizonte y el cielo que solo barre el viento y riega la lluvia que no siempre llega y vendrá el niño amor cuidador de chivas nacido en noches con cambio de luna caminador de crepúsculos mirando, asociando comparando ávido de paisajes nuevos recibiendo los consejos de su madre que lo parió y de la madre naturaleza y el ejemplo de su padre para escribir un mensaje puro como sus sueños gracias a los de pañuelo del cuello los de sombrero los de poncho terciado los de la escritura a la cintura los del olor a tierra y humo los admiro y respeto tratando de haber pialado cada una de sus enseñanzas que nadie escribió gracias amigo oculto de mi niñez aquel pibe esmirriado con manos como patas de pavo que me enseñó a ser feliz con nada con quien compartí todo hasta mis zapatillas cuando las espinas le pasaban la costa de sus pies descalzos se llamaba Goyo era criado doña Juana Ramírez y vivía enfrente de la casa de mi abuela gracias a Mario Nieto que me enseñó a rastrear y arrojarme encima de conejos y libres para atraparlos cuando se estiaban a la sombra junto a los mallines gracias a Beto Berra que me enseñó los secretos de los caballos y me llevaba leguas y leguas enancados después de badear el río Neuquén para llegar a Rahueco que era el campo de su padre y llegaba dolorido paspado y feliz ante la risa y sorpresa de los peones que nos venían a asomar detrás de las bardas gracias a Don Pinto a Alfredo a Fermín a Hilario a Don Barro a Sergio Sánchez a Don Varela a Pedro a Pancho a Osvaldo la gente se veda la palabra gracias será por eso que hoy quiero hacer repicar ese gracias como el sonido de los tonducos que retumban bajo la tierra y se propagan en galerías sin fin en las lajas en el basalto en los arenales en los arroyos en los ríos que galopan su destino de mar gracias para que se perfume con los efluvios del poleo y del tomillo y que se musicalice con los sonidos del bosque para que llegue a vos y sepas lo mucho que se puede aprender de aquellos que muchas veces se desprecia por ser pobres y tener olor a humo y a intemperie la sabiduría de los ignorantes no se puede leer en los libros ni se escriben libros porque muchos de los que escriben libros no pueden compartir las vivencias con los dolor a humo y a intemperie gracias 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 quisiera andar bajo la lluvia copiosa música sacra retosando en los mallines en los puestos y las chacras caminar por las ciudades alegre chapoteando el karma en los verdines crujientes recubiertos por la escarcha enquillén de las frutillas los poemas en diciembre enquilique de frambuesas rojas endulzando el alba subir las escaleras del poder mojado de rocío en las mañanas donde se decide la suerte de los justos donde se tocan frívolas campanas con glaciares eternos en el alma con la razón atrapada en telaraña estar con los que sufren sin sentido en el áspero vino de la calma chasqueando con la lengua cada sorbo del cáliz respetuoso de las almas comulgando sin fe sobre el desgano para ahogar penas y ahuyentar fantasmas o en la champaña burbujeante del que estuvo elucubrando su maraña para llegar al poder que los embriaga festejando abaco agitando palmas para encender mi canto adormecido apagado entre cenizas blancas como quisiera ver tronar a la justicia en los carros malditos de la guerra en los cielos borrachos de poder orejanos de pelaje y sin marca verla descargar su espada justa sin que nadie incline la balanza como quisiera que entienda la canalla que parte del infierno está en la tierra salobre estéril en fruto o arada hoy ganaste suerte o trampa y aunque llegue tarde la sentencia antes de irse el que las hace paga señor para que no muera la esperanza de los probos que caminan los caminos orgullosos de elegir su porvenir su destino enancado en el mañana para sentirse libre entre los libres para ser mi historia libertaria